Vuelan los ángeles en el hogar, en medio de todo se sobra el altar. Bendecido martes, desde el amor del arcángel Chamuel. Hoy el arcángel Chamuel nos dice algo tan lindo como, da sin condiciones. Si estás entregándole a alguien tu amor, tu servicio, tu apoyo, da sin condiciones. ¿Cómo lo decretaría el arcángel Chamuel? Deja que cada cual haga lo que quiera o lo que le das. Eso quiere decir que no te debe importar qué es lo que recibes a cambio cuando das algo. No esperes un reconocimiento, una retribución, realmente no esperes nada a cambio. Porque la sola energía cuando la das a otra persona, el universo se va a encargar de que tú recibas. No precisamente a través de esa persona, así que simplemente da sin limitaciones. Demos sin esperar nada a cambio. Vuelan los ángeles en el hogar, en medio de todo se sobra el altar. Trayendo las manos.